¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chilangue Shop, yo soy Lalo y el día de hoy queremos conocer este Powerplay P1, así es que acompáñenme a hacer el review. En la parte superior tenemos la entrada de audífonos en 3.5 milímetros, un par de led indicadores de batería, la perilla de volumen que va del 0 a 10, un balance de left y right y el interruptor para elegir entre estéreo y mono. En la parte trasera tenemos el clip para cinturón de uso rudo, en la parte inferior tenemos el interruptor de encendido, una entrada para cargador de corriente y los dos inputs que son para estéreo en XLR de 3 pines y también se puede utilizar con batería cuadrada de 9 volts. Pues ahí lo tenemos, realmente es una excelente opción en amplificador de audífonos, ya lo tenemos disponible tanto en tienda física como en tienda en línea, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, yo soy Lalo, esto es Chilangue Shop y nos vemos en el siguiente video.